entonces quería aruñar a alguien exacto, oye los gatos son tremendos ¿verdad? los gatos son tremendos el otro día vi que Lambda García traía muchos rasguños y hasta en la boca, porque se habían peleado sus gatos encima de él bueno bueno vamos con don Vicente Fernández y esta famosa bioserie que pues ya se está haciendo ¿no? ya lo hemos comentado hay una bioserie hecha por Netflix con la gente de Colombia Caracol, exactamente es la que protagoniza Jaime Camil donde se dice que Rocío Durca la va a hacer Natalia Jiménez y bueno, esta producción ya se está grabando desde hace bastantes días y pues resulta que ahora pues ya sabemos que Televisa también hará su propia bioserie, cuando justo estaban en la cobertura del funeral en la cobertura de la muerte de don Vicente López Dóriga dijo yo les puedo confirmar sí, sí, sí los confirmo les confirmo que habrá serie de Televisa y todos nos fuimos para atrás y dijimos ¿qué pasó aquí? se supone que esta no va por Televisa y hasta se dice que puede ir por Azteca ¿no? la de Netflix entonces ahora ya se sabe pues que en algún momento mira, yo sí recuerdo a Vicente Fernández haber dicho que no quería bioserie o sea, Vicente Fernández no quería según esto contar su vida al principio porque decía voy a lastimar a Cuquita ¿no? a su esposa y Cuquita le dijo me vale como que vengan los millones no seas tonto gente, hombre oye, que son ¿cuántos millones? ¿cuántos? ¿cuántos millones? creo que es 12 es TV y novelas TV y novelas publica que creo que son 12 millones una cosa así que les pagar que se me hace hasta poco ¿eh? no se me hace hasta poquito no se pueden dar con esos tipos de ajá de precauciones a la esposa doña Cuquita mira, aquí hay una cosa Televisa siempre fue la casa ahora sí que la trillada frase mi casa Televisa sí fue la casa de Vicente Fernández o sea, fue la televisora donde cantó temas de telenovela fue la televisora donde siempre se le trató como un rey honestamente o sea se le dio la despedida en el estadio Azteca él mismo presumía de su amistad con Emilio Azcárraga y entonces dices ¿qué pasó? don Chente ¿qué pasó? don Chente o sea, ¿en qué momento? ¿en qué momento perdió la buena amistad con Televisa y le da los derechos de su vida a Netflix? ¿cómo dices tú? ¿en qué momento? pues el dinero, ¿verdad? el dinero ayudó pero ahora la controversia es más grande porque resulta que Televisa se va a hacer su serie pero la serie está basada en un libro que la familia Fernández no aprueba un libro que para ellos dicen es difamatorio que es el libro de Olga Warnat entonces como ¿qué? ¿de qué estamos hablando? o sea, ¿cómo que se van a basar en un libro donde dicen que en la familia Fernández son Caín y Abel que se odian que se odian los hermanos que se la pasan peleándose por el dinero pero que además ponen a Cuquita como una mujer sin carácter cornuda y lo peor es que los ligan con nexos con el crimen supuestamente dicen que Gerardo tiene nexos con el crimen organizado hay una serie de barbaridades en ese libro es un libro muy escandaloso la pregunta es ¿televiso va a tocar esos temas? ¿o se va a ir nada más por el prólogo? ¿o qué va a pasar? no, yo creo que si van a tocar los temas porque además no es la primera vez que Televisa hace esto ya lo hicieron con Jenny Rivera con Univision acuérdate que la primer serie es en un libro no autorizado de la familia Rivera pues entonces ahí la pregunta es ¿le guardaban rencor a Chente porque no les dio la posición? y dijeron ahora va la nuestra ahora se dice que el prota va a ser Pablo Montero oye pues ¿cómo no va a odiar Televisa a Chente si le pone a Pablo Montero no sé está bien no, ¿cómo crees? ¿te hace mejor Jaime Camil? pues sí la verdad sí tiene más matices pero por ejemplo Pablo Montero no va a dar a Vicente por favor bueno donde sí se la bañaron es que Alejandro Fernández va a ser interpretado por Emilio Osoño no, pues ya sabemos cómo va estando sí aparte se está haciendo el vapor exacto o sea los libretos y libros de Olga Wordland salió en diciembre el primero de diciembre él murió a mediados de diciembre don Vicente ¿no? sí, sí entonces aquí el asunto está en que esta serie va a estar súper hecha al vapor o sea no crean que vamos a ver una serie súper cuidada súper profesional no, esto es de dingiri 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 a ganarle a Netflix quieren ganarle a Netflix ahora yo no sé si Netflix si realmente se deje ganar o digan ¿saben qué? vamos a lanzar capítulo a lo mejor uno por semana pero, pero lancemos algo porque aquí va aquí va la guerra o sea ahora sí que quien pegue primero pegará dos veces entonces vamos a ver qué es lo que sucede si es un agarrón de series si lo que si lo que hay alrededor es muy fuerte porque puede ser que quieran demandar a Televisa también ¿no? que los Fernández digan vamos a demandarlos por esta por esta historia aunque tal vez ellos si se protegen diciendo está basado en el libro pues que demanden demanden a la autora claro a la autora o a la editorial ¿no? entonces sí está tremendo ¿y cuál se te antoja más ver a ti? a ver, ahorita que andabas con que Pablo Montero es el actor que México esperaba a mí se me a ver, perdón tengo que ser honesto a mí se me antoja más la de Pablo Montero no por la calidad porque siento que va a ser más verdad tal vez porque la de la de la familia Fernández pues va a estar a modo o sea, la de Jaime ¿tú crees que la de Jaime se va a hacer van a tocar temas no, no la de Jaime va a ser bien disneylandesca pero la de acá lo que no me cuadra es el elenco sí, el elenco está raro pero va a ser un drama es como cuando pusieron a José Manuel Figueroa como Joan Sebastián y al hijo de Maribel como Joan Sebastián joven pues que te transmitían absolutamente nada pues sí, eso sí es cierto tenemos estrellitas nos manda 50 estrellas Yamilet Najera dice hola chicos ya los extrañamos mucho, Dios los siga cuidando estuve al pendiente de ti por aquí en Instagram qué bueno escucharlos y verte muchas gracias Yamilet gracias ese mensajito era para el Alex nos extrañé mucho dice Francesca Paoli gracias Francesca oye aquí es que ya ven que yo resulta que alguien que le mando un abrazo y un saludo esa persona sabe quién es me está diciendo y me puede confirmar fíjate nada más lo que vamos a decir ahorita me puede confirmar al 100% que la serie de Vicente es la copia del libro tal cual tal cual va a salir todo ajá que tal como comienza el libro así va a comenzar la bioserie y que cuquita va a ser Ileana Fox Ileana Fox de joven Ileana Fox va a ser la cuquita de joven entonces me están diciendo a mí en este momento que el libro tal cual entonces va a ser una bomba eso va a ser bomba señores porque acuérdense que lo que dice ese libro la familia Fernández están furiosos y es Televisa es Televisa virgen de los frijoles a Chente lo querían mucho en Televisa dice dice Rosy Mars pues ya se les olvidó el amor pues es que pues es como el divorcio cuando se divorcian se tiran hasta con la cubeta el ex y la ex algo parecido es como lo que se vislumbra oigan por cierto no hemos hablado de una cosa que se me hace súper importante mencionarla miren aquí está este logotipo que nos envió José Pablo que es un logotipo muy especial el 4 de enero a pesar de que no estábamos al aire se cumplieron 11 años de este canal 11 entonces pues un aplauso para nosotros y para la comunidad y para todos 11 años muchachos tenemos 11 años con ustedes en YouTube fue el 4 de enero del 2011 que se lanzó el primer video en YouTube en forma de este canal entonces estamos muy contentos y todo el mes tendremos este logotipo de festejo por 11 años con ustedes así que no pudimos festejarlo como regularmente lo festejamos con el pastelito pero que con el escándalo pero que con el mitote porque pues ya pasó realmente fue el 4 de enero pero estamos muy contentos son 11 años 11 años se dice fácil el cliché en esta aventura pero se requiere mucho esfuerzo era un comercial y si es cierto hay que este trabajarle todos los días como lo hacemos aquí exactamente Yamilet Najera aplausos Rox Pascasio nos felicita también Ana Tomás Laura Garro producen felicidades muchas felicidades dice Alicia gracias a toda la comunidad oigan muchas gracias y oigan